¿Quién está ladrando todo el rato? ¿Eh? ¡Furiota! Hay que irte a ser la cuchita, ¿eh? ¿Eh? ¿Os digo hola? Decidle ahora a mi chica, pipi, pipi, es una culera ¡Pipa, ven aquí, ven! ¿Quién es? Bellot Sotan ¿Qué te hacen de buena mañana? ¡Qué cara de placer! ¡Buenos días, mozos y mozos! ¡No os veo! ¡Hace mucho sol! Un poquito de ventolera ¿Qué tal, Chiten? ¡Hola! ¡Buenos días! Pues... Pues nos hemos venido... Bueno, vamos a Aldi A comprar algunas cositas para nuestro brunch ¿Eh? Porque hemos dicho... No tenemos demasiada variedad Y a nosotros nos gustan los desayunos variados y nutritivos Así que nos hemos venido aquí a un Aldi Y vamos a ver si compramos algunas salchichas vegetarianas Y algunas cosas de esas ricas Que no venden en todos los sitios Así que voy a ver si no me atropellan los coches Estaría bien Así que aparte de salchichas vegetarianas ¿Qué más vamos a comprar? No sé, nunca he venido a Aldi Antes de ir a Aldi ¿En serio? Sí Bueno, no en España Es la primera vez que se conviene a Aldi en España Aquí chicas es donde compro mis bebidas vegetales Que encima son ecológicas Entonces tienen de todo Tienen de espelta Esta es nueva Esta no la he visto yo ¿Qué es esto? Half a drink Bueno, esta no sé cuál es Pero también tienen a veces la de avena Que... Ah Soja y arroz Que esta es mi favorita Junto con la de avena Pero la de avena no está Así que voy a coger esta de soja y arroz ¡Para adentro! Si tenés que estar súper contento Por la sección esta de todo un poco Electrónicas ¿Te gustan estas... ¿Cómo te llamas? Linterna Sí, en serio Sí Aquí hay un tripo de muy chulo Que... Que alguna vez he pensado En comprar este de aquí Cuesta 6 euros Y es muy cómodo Para sobre todo Para esta cámara Que utilizo para hacer los videoblogs Porque no ocupa mucho El otro que os conté Que os enseñé Que era grande Que me regaló Siten Está muy bien Es igual que ese Pero en versión grande Pero lo que pasa es que es un poco Eso Grande Y no es tan... Tan cómodo de llevar Pero ese Se pliega Y lo puedo llevar fácilmente en el bolso Así que lo que pasa es que Tengo que llamar a alguien Para que me lo coja Es un poco incómodo ¿Sabéis? Mirad lo que acabo de ver Un vaso estupendo ¿Eh? Para poner agua O bebidas refrescantes Esto es súper útil Chicas Y es de medio litro Creo que me voy a coger uno Es así como de camping Pero es súper útil Chicas Aquí hay cosas muy interesantes Como esto Esto es sal líquida Con esencia de ajo De pepino O así en plan light Como para ensaladas Y es muy interesante Yo tengo... ¿Cuál es el que tengo yo? Bueno, también hay sabor oriental Yo creo que tengo Uno que da de finas hierbas Que aquí no está Y si, tenés Están mirando las especias Eatlo ¿Estás mirando las especias? Sí Sí Las especias Sí, tienen tantas Mexican fiebre Mexican fiebre Mexican fiebre ¿Quieres eso? No, no sé Lo que usaría Pero Mexican fiebre Es increíble ¿Es que se ve Sí, se ve Todo es También venden especias Ecológicas Chicas Es que aquí tienen de todo Está genial Tienen este Coriander Coriander es Cilantro Y la sección de frutas Es estupenda De hecho Normalmente me compro aquí Ahí está Me compro las Las frambuesas aquí Y los arándanos Lo compro aquí fresco Y luego lo congelo Y luego lo tengo Para hacer smoothie Y se queda así Congeladito y fresquito El smoothie Y está mucho más rico Además pues congelado En el fondo Conserva todas sus propiedades Pero para eso Las tengo que comprar Primero frescas Porque es que No encuentro bolsas De fruta Tal cual congelada Las únicas que venden Aquí en Aldi Son estas Que esto no lo encuentro Yo en ningún lado Aquí tenéis La fruta congelada En Aldi Que también uso Para los smoothies Pero estos son Bolsas de fresas Y aquí es donde nos compramos Las cosas vegetarianas Que estamos buscando Salchichas vegetarianas Pero aquí está el tofu Los escalopes estos Y no sé dónde están Tengo que buscar mejor Bien Estas son nuestras salchichas favoritas Que se llaman así Salchichas de tofu Que están muy ricas Todo para adentro Este es el super brunch Yeah Ha Brunch time Mira Con champiñones Con un huevo Frigid Un huevo Frigid Y salsichas vegetarianas Y té Y beans Y coca cola Y ketchup Y zumo Y todo eso Así Popurrí Y luego también Estamos haciendo El postre ¿Qué fue el nombre De la deserte? Strudel De manzana Chijones ¿Sabéis dónde nos vamos? ¿De dónde vamos, baby? Gijona ¿Tijuana? ¿Tijuana? No ¿Dónde vamos a Tijuana? México Mi caso Nos vamos a A una poza O un lago Que hay cerca de Gijona O Gijona No estoy segura Gijona Me lo ha dicho Él confunde Gijona con Tijuana ¿Qué os parece? Y pues es una poza Que me ha recomendado Mi amiga Julia Que están allí con Están Julia y Diego allí Diego alias Amparo Ya sabéis Ya le conocéis Así que han dicho Me han estado intentando llamar Pero tenía El móvil en modo avión Así que Pues ya no me enteré de nada Ni de llamadas Ni de mensajes Chicas, chicas, chicas Chicas Vamos por este camino Hijo de cabras Esto, chicas Mirad esto Pues eso Aquí hay que bajar Con mucho cuidadito Y yo voy con mis chanclas Que es lo más seguro Del mundo Bajar aquí Con chanclas ¿Sabéis? Y esto En un momento Coge este resbala Y te haces un poco de pupa Madre mía Las chicharras Como están aquí Sonando ¿Cómo diría mamá Wari? Solo diría Las chicharras Sudo Pues sí Porque las chicharras Se ponen al sol Y empiezan ahí A sonar fuerte Ahí Echo We're here Ahí están Juli y Diego Están ahí Ahí al fondo Claro Como son las Siete y media De la tarde Pues hace sol Pero todo el mundo Se ha ido Entonces La paz es nuestra Y esto es muy salvaje ¡Qué guay! Esto es como el paradiso ¡Gracias! Chicas Nos vamos de la poza Pero he de decir Que soy una cobarde No he conseguido Meterme dentro Pero me he mojado Los pintreles Lo he intentado Pero es que Está muy fría O sea Muy muy fría Si ya sabéis Cómo me pongo Para meterme En el agua del mar En la orilla Que eso está caliente Para la mayoría De los mortales Imaginaros esto Esto Es precioso Pero está congelado ¿Sabéis? Aslan ¿Y tu pata? ¿Y tu pata? Uy ¿Dónde está tu pata? Hola Sopi Lo tiramos a la basura Claro Lo operaste tú ¿No? No Yo no lo operé Yo estaba allí Pero no Era yo La cierta Es que Aslan Es el perrito de Julia Que le faltó una patita Porque Estaba malo Lo tenía otro dueño Así de cualquier manera No tenía nadie Estaba abandonado Ni nadie Estaba abandonado Pero como en un terreno ¿No? Estaba Apareció por ahí Por una granja Ahí con su patita Y estaba allá Había perdido falange De los dedos Y Julia Y Julia Y Julia Le rescató Le operaron Y ahora es un perrito feliz Que corre mucho además Para faltarle una pata Aslan ¿Y tu pata? ¿Dónde está tu pata? Sopas Dile hola a mis chicas Sopitas Sopas ¿Cómo eres tan guapo? ¿Cómo eres tan guapo? Ay Tan pega una rapada buena ¿Eh? ¿Eh? Ay No me pises Que me caigo ¿Cómo eres tan guapo? Uy Tienes más cara de bueno Es que después de la poza Hemos hecho una comprita Así rápidamente Y nos hemos venido aquí A casa de Julia Que tiene como una casa En medio del campo Y va a venir ahora Diego Va a venir Esther Y vamos a tener todos aquí En paz y armonía De portas niñitas Somos seres cariñosos ¿Verdad? Ay 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 Parece un perrito, ¿eh? Hola Petique, Petique Hola, soy Petique La ninfa de Julia Aquí estamos de aperitivo Petique ¿Sabéis, chicas? Y hemos hecho una ensalada variada Con muchas cosas ricas Diego P Ha elegido La música Diego es el DJ ¿Qué estamos escuchando, Diego? The Cut Empire The Cut Empire Que mola muchísimo, chicas Os lo recomendamos Tenéis que escucharlo Y luego quiero que me dejéis comentarios Diciéndome qué os ha parecido Es muy instrumental Muy melódico Muy animado Y tiene La verdad que tiene canciones de todo tipo Y estoy segura que os van a encantar ¿Y sabéis quién acaba de venir? La flora de blanco ¿Cómo es lo de la cadena loca? ¿La cadera loca? ¡Ah! ¡La cadera loca! ¡Ay, por Dios! Qué bella vienes, ¿no? Es el baile Qué guapa vienes Qué bonito el vestido ¡Ay, gracias! ¡Qué veraniega viene ella! ¡Titi! Con sopas ¡Baila sopas! ¡Sopas, baila! Vengo con la sancita del coche ¡Ay, con todo el ritmo! ¡Titi, titi, titi! ¡El perro de San Roque No tiene rabo El perro El perro De San Roque El perro de San Roque No tiene Rabo 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 El perro de San Roque No tiene Rabo Rabo ¡Bien! Por eso es rabo Rabo y tail El perro de San Roque No tiene rabo Y el perro de Julio No tiene pata And then you know A new one The one about the tigers Tres tristes tigres Como trigo ¿Eh? ¿Cómo os habéis quedado? Tres tristes tigres No me salen ni a mí ¿Cómo es tu turno? Ahora Él nos va a decir Un trabalenguas en inglés Peter Piper Picta Pot of pickled peppers ¿Again? Peter Piper Picta Pott of pickled peppers Oof That's so difficult Peter Piper Pekt Peter Piper Peter Piper It's too long Peter Piper Picta Pott of pickled peppers I can't remember ¿Y qué How about the She sells Oh Yeah She sells shells She sells Se sells Seashells On the seashore Yes She sells She sells In the Seashell a la quinta o a la octava ahora vosotras enviadme un snapchat con el travelenguas florecillas hermosas hermosos que muchísimas gracias por verme que os suscribáis si todavía no habéis hecho si sois nuevas o nuevos hola a todos darle muchos likes a este vídeo si os ha gustado y dejadme muchos comentarios de amor como siempre os digo que buenas noches y que nos vemos mañana vale un beso